Pero bueno, ¿qué pasa, triplistas? Bienvenidos a Band43, tu canal de NBA en español. AD2, sí, sí, Andre Dramon 2, ¿no? Porque Anthony Davis 2, Andre Dramon 2. Vamos a hacer un teleexplico, vamos a hacer un teleexplico de por qué me preocupa que Anthony Davis y Andre Dramon cuando jueguen juntos se molesten. Dentro intro. ¿Cómo va esa muñeca, triplistas, calentando motores para un nuevo vídeo de Band43? ¡Claro que sí! Hoy saco la pizarrita, aquí la tengo ya preparada porque vamos con un tele, lo explico. Vamos con el debut, el debut, digamos, completo de Andre Dramon con los Ángeles Lakers porque el primero se rompió la uña y no jugó el partido completo. Bueno, pues 15 puntos, 12 rebotes anoche en la derrota pero bien jugado el partido con todas las lesiones y todas las bajas que tenían de talen Horton Tucker, de Kudma, de Lebron, de Anthony Davis, de Margasol. Estaban todos fuera y lucharon hasta el final, perdieron al final del partido y, bueno, pues debutó completamente, como yo digo, Andre Dramon durante todo el partido. Un buen partido de Andre Dramon, sobre todo en presencia. Una presencia en la pista, tanto en defensa como en ataque en la zona. Y ahí es donde voy yo, después de ver el partido y imaginándome que dentro de una semana o dos vuelve Anthony Davis, digo, vale, ¿cómo van a encajar a D1 y a D2, no? ¿Cómo van a encajar, sobre todo cuando jueguen en la zona y cuando Anthony Davis quiera dominar en la zona jugando juntos con Andre Dramon? Porque Andre Dramon no tiene tiro de tres, etc. Bueno, ahora voy a explicaros todo y me preocupa, me preocupa bastante como señor de los Lakers, pero bueno, a cualquiera de vosotros que quiera atender a esta situación de los Ángeles Lakers yo creo que le va a venir bastante bien. Traigo las claves de cómo se van a molestar y de cómo no deberían de molestarse con, bueno, pues la siguiente táctica colectiva que os voy a explicar en la pizarrita. Pero antes os tengo que pedir que os suscribáis y cómo podéis uniros a esta comunidad de triplistas. A ver, venga, a ver. Triplistas, ¿habéis calentado motores? Pues metiendo un triple por ahí abajo, en el botón suscribirse y además un buen like que me viene muy bien para seguir creciendo. Ya lo sabéis cómo crecemos cada día. Gracias de verdad a todos aquí en YouTube, en redes sociales, arroba Adri La Fiebre en Instagram y arroba Vanfor3 en Twitter. Y de verdad, gracias, de verdad, gracias porque cada día crezco más y cada día me apetece hacer más esto que hago. Soy feliz, básicamente. Gracias a todos vosotros. Y una vez dicho esto, como siempre digo, ¿comenzamos? ¡Comenzamos! ¡Claro que sí! Como me gusta cuando ponéis ahí, ¡claro que sí! En los comentarios y con él comenzamos. Me encanta, me encanta. Vámonos con la pizarrita. Ya la cojo, ya la tengo aquí. Vámonos con Andre Dramon y Anthony Davis. Lakers, nos ponemos ya a una semana vista, a dos semanas vista. Cuando vuelva, pues la bestia, cuando vuelva el que es muy bueno, muy guapo y muy de los Lakers, Anthony Davis. ¿Y cómo podrían jugar juntos? Porque ya está avisado de que van a jugar juntos en el quinteto titular, que Andre Dramon va a ser titular y que Anthony Davis va a jugar más de cuatro. No me voy a centrar en la defensa, que eso es otro cantar. Ya veríamos, a ver cómo funciona. Me voy a centrar en el ataque y mis preocupaciones es que no se pisen en la zona. A ver, me preocupa que Andre Dramon, pueden ser muchas cosas, pero lo que es es un buen reboteador y una presencia, porque es un tío enorme. Es una presencia en el juego interior. Y claro, ¿Anthony Davis tendrá menos presencia ahí? Esa es mi pregunta. ¿Va a estar menos involucrado en el juego interior? Porque Anthony Davis en el juego interior también es una bestia parda, ya lo hemos visto, aunque le gusta mucho salirse al triple. Y parece que la norma de esta temporada, según también Fran Vogel, su entrenador cuando estábamos a principios de temporada, era que tirara al menos cinco triples por partido Anthony Davis, lo cual a mí me gusta. Extiendes tu juego, haces de todo. Me parece bien, pero claro, al final con esta llegada de Andre Dramon en el quinteto y jugando 30 minutos por partido, ya va a ser obligatorio. Vas a tener que ir directamente afuera, afuera. Entonces, si no te quieres pisar dentro de la zona, porque Andre Dramon no se va a salir. Andre Dramon no es un jugador que tenga que irse al triple porque no te va a meter uno. Entonces, Andre Dramon va a tener que estar en la zona metido cuando esté sus minutos de juego para rebotear ofensivamente, para jugar al uno contra uno, subir para poner bloqueos y bajar otra vez en pick and roll, no va a hacer pick and pop. Entonces, ahí me preocupa el tema de Anthony Davis de que no se pisen. Bien, vamos a ello, ¿no? Digo, lo importante en la clave aquí, vamos a ver si, vamos a ver, espérate, dame un segundito, un segundito, que no quiero hacer un corte y editar, ya está, ¿eh? Apañado. Mira, vamos al AD1, es Anthony Davis y AD2 es Andre Dramon. Si AD2, vale, está aquí abajo cogiendo la zona, ¿vale? Cogiendo la posición, claro, ¿dónde pones a Anthony Davis? Porque no le puedes poner aquí, no le puedes poner aquí, pegadito aquí a la zona, no le puedes poner aquí tampoco el lado débil si el balón está aquí, ¿vale? Para recibir, porque le vas a molestar y le vas a llevar una segunda ayuda, ¿no? Del equipo rival. Al final vas a tener, vas a tener que, vamos a borrar aquí a la de uno, vamos a borrar a Anthony Davis, vas a tener que sacarlo fuera, aquí, 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 ¿vale? Vas a tener que sacarlo fuera y dejar solo por dentro a Andre Dramon si no quieres que lleguen las ayudas de Anthony Davis, del defensor de Anthony Davis. Por lo tanto, sí que me preocupa, porque claro, cuando Anthony Davis reciba dentro, que vamos a ver cuántas veces son, ¿vale? Cuando Anthony Davis reciba dentro, el problema está en que si está jugando a Andre Dramon, Andre Dramon es inservible en este momento. ¿Dónde pones a Andre Dramon? Lo único que yo haría sería ponerle aquí en el lado débil al otro lado y que cuando Anthony Davis se juegue el uno contra uno y tire a canasta, vaya corriendo a por el rebote ofensivo, cargue mucho el rebote ofensivo. Pero aquí esto tiene también un problema y es que si a Anthony Davis le viene un doble marcaje, ¿vale? Le viene un doble marcaje y la rotación empieza aquí, pase, pase, rotación por fuera, ¿vale? Para encontrar al mejor tirador, pase, pase, nos encontramos con Andre Dramon que ¿qué hace? ¿Tira? Pues no, es un problema, la verdad, que Andre Dramon salga al triple. Por lo tanto, yo creo que la mejor opción es jugar lo que yo llamo el subo-bajo, ¿vale? Es como el columpio, ¿vale? El subo-bajo, subo-bajo entre pivots, entre Anthony Davis y Andre Dramon. De hecho, si está mi equipo de locos, que por cierto, os voy a dejar por ahí, se llama Locos Basket, podéis buscarme en Instagram, mi equipo va a hacer esto por si queréis seguirme. Vamos invictos, así que, oye, mira, tirar para allá. Nosotros lo hacemos con nuestros pivots, con Godoy y con Álvaro o con Robert y con Godoy, lo hacemos. Es, básicamente, ¿vale? A de uno y A de dos, ¿vale? Balón aquí, imaginaros bien, balón aquí y entonces tenemos por aquí otra persona, no, aquí no, tenemos por aquí a otro, tenemos en esquina a otro, ¿vale? Tenemos uno, dos, tres, cuatro y cinco jugadores, ¿bien? Nos centramos en los dos, en Anthony Davis y en Andre Dramon. Me da igual, ¿eh? Cual sea cual, el de arriba o el de abajo. Vale, esta zona solo la puede ocupar, ¿vale? Solo la puede ocupar uno de los dos, uno de los dos postes, la dejamos liberada, los escoltas, los bases y los escoltas se van a 45 y a esquina, ¿vale? ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa? Que el balón lo tenemos aquí, ¿vale? El balón, venga, lo ponemos aquí dentro, oye, dentro fuera, lo sacamos otra vez. Bien, este de aquí se viene a recibir, pase, inversión, ¿sí? Pasamos al otro lado, ¿ven? Vamos a ir borrando para que no os liéis, perfecto, inversión, ahora el balón está aquí. ¿Qué hacemos? Pues que el pivot que estaba arriba, ¿vale? Andre Drummond que estaba arriba, baja para abajo, ¿vale? Aquí al lado derecho a recibir al poste bajo y el pivot, Anthony Davis en este caso, que estaba aquí en el lado izquierdo, sube arriba a ocupar la posición de cabecera, ¿vale? De poste alto en cabecera y simplemente es un sube-baja. Si el balón vuelve a ir al otro lado, ¿sí? Vuelve a ir para el otro lado, pues el que estaba aquí sube para arriba, ¿vale? A esta zona y el que estaba aquí arriba baja aquí al poste bajo para poder recibir. Bien, por lo tanto, esta inversión desde poste alto es muy importante, dejas espacio para que juegue el uno contra uno el que esté en el poste bajo y así usas a Anthony Davis en las dos posiciones. Usas a Anthony Davis por dentro y usas a Anthony Davis en cabecera para que pueda atinar. Cuando Drummond esté aquí, simplemente sería un poste repetidor para que vaya el balón, ¿vale? Cuando sea Andre Drummond el que está en poste Andre Drummond es a D2. Cuando está en poste alto Andre Drummond solo sería un poste repetidor para invertir la pelota de un lado para otro, ¿eh? Pero, cuando esté, cuando reciba aquí Anthony Davis las defensas tendrán que estar mucho más pegadas porque Anthony Davis sí que te puede lanzar el triple perfectamente desde ahí, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece la mejor opción para jugar entre Andre Drummond y Anthony Davis porque si no, como empecemos con el caos y los dos en la zona, sí, pueden dominar con altura, con físico, con fuerza, con todo lo que quieras, pero me preocupa, me preocupa que se pisen ahí en la zona, en sus zonas de espacios en ataque y también me preocupa no solo eso, bueno, voy a volver a sacar la pizarra que me preocupa otra cosa que se me ha olvidado básicamente. Me preocupa que al estar los dos en la zona, bien, tenemos a AD1 y AD2, ¿vale? Al estar ahí los dos en la zona, en muchas partes si ocurre esto, claro, LeBron James por fuera, el que sea, pero he puesto a LeBron James, si quiere penetrar se va a encontrar con gente en la zona, no va a estar despejada la zona, por lo tanto, claro, abrir a Andre Drummond para que pueda penetrar no es producente que Andre Drummond esté para tirar de tres, entonces me parece contraproducente, por eso creo que, bueno, pues un poco de overbooking en la zona puede ser contraproducente para Los Ángeles Lake, les dejo por ahí la pizarra, dejo esto por aquí, dejo esto por aquí y me voy con todos vosotros, oye, ¿qué os parece a vosotros? ¿qué os parece a vosotros? Porque a mí me da la sensación de que Frank Vogel va a tener que darle más a la pizarra de lo que aparenta, ¿no? Con esto de jugar a Andre Drummond y a Anthony Davis juntos, porque os digo más, os digo más, también es un problema, de hecho es más problema todavía que juntar a Anthony Davis y a Andre Drummond en pista, es más problema todavía juntar a Montres Harrell y a Andre Drummond, porque los dos no tienen tiro exterior, bueno, a ver, Montres Harrell tiene el tiro de media distancia y tal, pero me entendéis, no tienen triple, no se pueden abrir tanto en la pista, los dos son dos tíos que luchan los rebotes, que están en la zona, que se pegan, que son geniales, pero es el mismo estilo de jugador, uno mucho más grande y con mucha más envergadura y el otro más movible, ¿no? Pero sí que es cierto que son los dos estilos iguales, por lo tanto, juntar en la cancha a Andre Drummond y a Montres Harrell, error máximo, de hecho, ayer lo vivimos, ayer vivimos algunas partes del partido y yo me daba cuenta, se pisaban en la zona, llegaba, o sea, se quería jugar un uno contra uno a Montres Harrell y el defensor de Andre Drummond llegaba porque estaba muy cerca de Montres Harrell y viceversa, por lo tanto, creo que estos dos no deberían de jugar juntos y el comodín es Margasol, el comodín es Margasol porque Margasol sí que cuadra con los otros, cuadra con Anthony Davis porque le puede dejar espacio en la zona perfectamente para que él juegue él solito ahí en la zona y él ya se abre, Margasol ya se abre, puede tirar de tres y que puede distribuir perfectamente y también puede jugar con Montres Harrell y con Andre Drummond que también les deja la zona, toda la zona para vosotros y yo me abro que tengo mi tirito de tres y puedo distribuir, con lo que os he comentado del dentro-fuera, etcétera. Por lo tanto, Margasol puede jugar de comodín con cualquiera, incluso él se puede meter por dentro y cuando está con Anthony Davis pues que Anthony Davis salga por fuera y él se puede meter a jugar por dentro, entonces ahí me gusta el comodín de Margasol, es una herramienta bastante útil para los pivots en los Lakers durante lo que resta de temporada y los play-offs, pero eso, Montres Harrell con Drummond, error, y Montres Harrell con Anthony Davis, bueno, son más movibles, pero por ejemplo Drummond con Anthony Davis, exacto, lo que yo os he comentado me preocupa un poquito, solo un poquito, lo mismo luego empiezan los dos a arvasallar en la zona y no hay quien les pare, pero sí que me preocupa un poquito que se pisen en la zona. Veremos a Anthony Davis seguramente sin pisar la zona cuando vuelva de la lesión porque tampoco quiere esforzar mucho y seguramente veamos a Anthony Davis bastante abierto para tirarse esos triples, etcétera, y dejar a Andre Drummond un poco más de libertad hacia Montres Harrell en la zona y que se peguen por ahí y que hagan todo el trabajo sucio. Por lo tanto, eso es lo que yo creo que va a pasar con los Ángeles Lakers, me lo habíais pedido mucho, oye, un te lo explico de Drummond, un te lo explico de Drummond de los Lakers de cómo van a jugar, pues aquí lo tenéis, ya lo tenéis, ¿os ha gustado? ¿no os ha gustado? Abajo en comentarios y ya de paso, oye, seguidme en redes sociales, además, hoy os lo voy a poner, mira, hoy os lo voy a poner por aquí, ahí lo tenéis, Instagram, arroba Adri La Fiebre y Twitter, arroba Van4Three. Dicho esto, pues yo me despido, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en un próximo Te lo explico, eso sí, todos los días hay vídeo, noticias, rumores, información, análisis y NBA como hoy, lo que sea, pero siempre hay contenido aquí, en Van4Three. Hasta luego, triplistas. ¡Gracias!